Vamos a actualizar la información regional. Hoy por la mañana el diputado federal y aspirante a la Alcaldía de León, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, señaló que el proceso de selección de candidatos que lleva a cabo el Comité Ejecutivo Nacional del PAN debería ser más transparente con los militantes del partido. Señaló que la militancia tendría que estar enterada de primera mano de todos los procesos, procedimientos, y que sin esta información empezarán a enterarse por otras vías y se comenzará a generar desconfianza. Añadió que el hecho de que la designación de algunos candidatos sea realizada directamente por la dirigencia nacional del partido es un método inédito, por lo que es natural que se generen ciertas inconformidades, aunque confió en que al final se ha elegido el mejor perfil. Esto dijo el diputado federal. Vamos a escucharlo. Y bueno, la militancia sí tendrá que estar enterada de primera mano de todos los procesos, procedimientos y logros que se van dando, porque si la militancia no tiene conocimiento de primera mano, pues sí empieza a enterarse por terceras personas y empieza esta desconfianza. Pero yo veo con buenos ojos a la militancia, que estamos en espera de que nos den los resultados y que veamos quién es la persona idónea. Entonces hasta ahorita no ha sido muy abierto el método que digamos para con los militantes. No, no, para los militantes no, ni siquiera con los aspirantes ha sido muy reservado, pero yo veo con buenos ojos. Creo que se está buscando tomar la mejor decisión, que es que al final lo que importa. ¿A qué crees que se debe a esta opacidad o hermetismo dentro del seno? Bueno, yo creo que es porque se quiere tomar la mejor decisión. Es un método inédito para nosotros. Entonces es un método nuevo y claro, todo esto genera ciertas, pues algunas inconformidades, otras suspicacias, pero al final del día creo que saldremos unidos con un buen proyecto.